Aquí estamos en Ureña, Estado Táchira, con el Fiscal Superior del Estado, acompañado de la Fuerza Nacional Bolivariana y por supuesto con los técnicos, para proceder a incinerar más de 1.300 toneladas de droga diversa, marihuana, crítico, caída. Por ejemplo, este reactivo que se le echa a esta panela, azul turquesa, reactivo que se fraque es cocaína. Esto es un kilo de cocaína, que en Colombia es comprado en aproximadamente 2.000 dólares, pero que de este kilo pueden sacar hasta 8 kilos de cocaína porque hay que bajarle la potencia para ser consumida. Pero que cuando un kilo de esos llegue a los Estados Unidos puede costar hasta 20.000 dólares. ¿Qué significa esto? Esta es la acción permanente de la Fuerza Nacional Bolivariana y los cuerpos de policía en la lucha contra el narcotráfico. Aquí, el presidente Nicolás Maduro ha dado una orden firme y contundente. Venezuela es libre de droga. Venezuela es libre de narcotráfico. Y por eso hoy, acompañado de nuestra fuerte hermana Fuerza Nacional Bolivariana, de los técnicos de la ONU, del CHPC, con todo orgullo como protector del Táquira, seguimos en esta batalla. Batalla sin cortes contra la droga, batalla sin cortes contra la criminalidad, batalla sin cuartel para que Venezuela sea libre de paso de droga. Un crimen de la humanidad que aquí combatimos con la constitución en la mano.